Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensos y hoy os vengo a informar de un sorteo que voy a hacer Eh, si, es justo antes de irme, me voy, bueno, hoy es mi cumple Y, bueno, quería hacer un sorteo, en vez de que me regaléis vosotros porque tú ya me das bastante así que Os me toca a mí Bueno, pedíais mi nuevo VG, me lo hizo by Red Badger Un gran chaval, tendréis también el canal en la descripción Pero hoy vengo a hablar de un sorteo de una beta de smite Y bueno, diréis, ¿qué coño es smite? Eh, voy a hacer un sorteo en colaboración con... con Rumonmart, como siempre Con TheDiopys15 y con Wirbin, un chaval que nunca salió en mi canal, pero vamos Chaval, me parto el culo cuando hablamos por el Typhooners, la leche Y me ha hecho un regalito también, muchas gracias, tío Señor regalo, ya sabéis por qué va Y bueno, ¿veis? Diez, diecis añitos ya, sí, sí Bueno, y decir, ¿qué es smite? Y bueno, es un juego MOBA, es tipo, por así decirlo LOL, si no habéis jugado, bueno, aquí tenéis un poquito de dolor en mi canal Pero en tercera persona, eh, la verdad que está chulo, pero al principio, obviamente, hasta no os aclimatéis al juego y tal Pfff, no me discutiré, a ver qué va a ser Y bueno, si queréis ver más o menos cómo es el juego, eh, en el vídeo de Wirmin, tenéis como es, más o menos Es, tenéis más o menos cómo es el juego, es en tercera persona, para ser gratis, es gratis Eh, la leche, el juego No sé, 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 no sé Pero podéis obtener tres más Si os registáis, jugáis una partida, y os dan tres betas a vosotros también Así que bueno, si o la queréis regalar a mí, o bueno, o aceptarla a vosotros mismos, o darla a vuestros amigos Hacedlo, obviamente, eh, yo, yo voy a regalar tres Eh, Joppies dos El Rumo Mar dos, creo que también Y Wirmin también, no sé decir, en total tres Y seis, nueve, nueve betas, tenéis dos posibilidades De momento, suscritos están Eh, seis para el sorteo de Rumo Mar, seis para el de Joppies, y seis para el de Wirmin ¿Qué posibilidades hay? Un poco que en el mío se... Ficciona alguno más, el hecho de probarlo tampoco... Es tan chulo Yo jugo y... Bueno, eh, porque mi internet ahora mismo no adapta mucho, pero he jugado y la verdad está muy chulo En vez de tener Nexus, tiene torretas igualmente, pero en vez de tener un Nexus, tiene un... Este, este demonio, claro Pero bueno, la verdad que está chulo, he jugado, yo he jugado y si me gusta, tiene campeones roles La verdad que muy parecidos al LoL, pero bueno Eh, está todavía en la beta cerrada, por eso, cerrada, no es pública De ahí que... Vamos, que os la tengo que regalar, vamos Yo tengo la ocasión de darosla Así que bueno, eh, el día de mi cumple no me regaléis vosotros, os regalo yo Y bueno, que clipe, madre mía, como me gusta el viejo Y bueno chicos, si os ha gustado el típico de las favoritas, poned en los comentarios, quiero la beta, o cualquier cosa beta O, chico, beta, como dice Rubén Y nada chicos, espero que os toque, mucha suerte, y hasta la próxima Adiós